Bueno, voy a tener el honor de presentar a don Manuel Posada. No necesitaría para nada mi presentación, porque es para todos muy conocido. Es un prestigioso profesional y está reconocido a nivel internacional. Su currículum es larguísimo. Él mismo me ha pedido que sea breve, porque lo importante y lo fundamental es lo que él va a exponer. Pero, bueno, Manuel, voy a leer algunas de las cositas que me ha parecido importante destacar en tu trayectoria. Él es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario en la especialidad en Medicina Interna y también especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Su puesto actual, como conoceréis todos, es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III. También tiene otros puestos importantes a nivel internacional. Es presidente electo de la Conferencia Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Y también es experto independiente del grupo de expertos de enfermedades raras de la Comisión Europea. Me parece también que es importante decir la relación que siempre ha tenido y la dedicación e implicación con el autismo, que es el tema que nos ocupa. Como todos le conoceréis, él dirigió el grupo de estudios de ETA, GTEA, donde se elaboraron unos trabajos y unas guías de buenas prácticas que nos ayudan y contribuyen a que nuestro día a día con nuestros chicos sea muchísimo más favorable. Participó también en dos proyectos importantes europeos sobre el autismo, la acción COCHE europea y en dos paneles de expertos europeos. Es un gran investigador y junto a la Universidad de Salamanca ha trabajado mucho en la investigación de los programas de cribado del autismo. En los momentos actuales también es director del registro de los TEA, que es una acción muy necesaria. Y actualmente también coordina, que es lo que nos va a explicar hoy, la red de investigación del proyecto europeo ASDEU. Quería destacar sobre todo su amplia experiencia de más de 30 años en lo que son las enfermedades poco frecuentes. Y también me da la ocasión de darle las gracias y decir lo mucho que me ha servido que este año he podido trabajar más personalmente junto a él en un grupo de trabajo con otros siete expertos en lo que es la estrategia de lo que debe ser la salud mental en España en relación con el autismo. Y la verdad que he descubierto a una persona con una gran coherencia en sus planteamientos, con mucha integridad y con mucho respeto a las opiniones de los demás. O sea, que muchísimas gracias por todo lo que he aprendido, Manuel. Bueno, pues muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias a la Federación Autismo Madrid por invitarme, también a los coorganizadores, al Hospital Universitario Gregorio Marañón y también a la Comunidad de Madrid, en la medida que también colabora con la organización. Bueno, gracias por la presentación, probablemente demasiado larga para… De todas formas, el honor es para mí, básicamente. Yo creo que es importante trabajar para todas las personas que tienen autismo, que padecen estos trastornos, que están dentro del marco de los trastornos del aspecto del autismo. Y yo creo que es importante, no tanto desde el punto de vista de prestigio personal, que eso no va a ningún sitio, sino desde el punto de vista de beneficiar a las familias y a las personas en este problema. Voy a dar un repaso a estas líneas de trabajo, un poco contar brevemente los antecedentes que ha habido en Europa con respecto al autismo, no tanto en investigaciones que se han ido mencionando y que se van a mencionar en la próxima charla. De hecho, había puesto alguna diapositiva, pero al ver el programa he quitado todo lo que hace referencia a otro tipo de investigación que no sea esto de lo que voy a contar aquí ahora. Y luego voy a contar una serie de proyectos actuales que creo que son importantes que conozcan. Bueno, lo primero es qué ha pasado en Europa en lo que se refiere a la Dirección General de Salud. Europa, como los Estados, está dividida por ministerios, por decirlo, se llaman de otra manera, pero bueno, básicamente es la misma idea. Y hay dos tipos de… bueno, hay varios, pero dos fundamentales que invierten en investigación. Uno es la Dirección de Investigación, donde invierte millones y millones de euros, donde se hacen grandes proyectos de investigación. Y otro es la Dirección General de Salud, que tiene que ver con salud pública y con los programas de salud que afectan directamente a los ciudadanos. Porque la parte de investigación son como… se hacen cosas de investigación, pero a veces la traslación al mundo y a los ciudadanos es mucho más lente y tarda años. Mientras que la Dirección General de Salud lo que hace es poner políticas de salud en los Estados miembros. La diferencia presupuestaria es enorme. Yo me voy a referir no a lo que hace la Dirección General de Investigación, sino a lo que hace la Dirección General de Salud, que es la que nos llega más directamente. Entre el año 2006 y 2007 ya se financió el primer proyecto, primer proyecto en el que tuvimos la oportunidad de contribuir y fuimos los responsables de diseñar un modelo de medir lo que se llama la prevalencia de los asornos del espectro del autismo en Europa. Ese modelo nunca se implantó, se quedó así. Luego hubo otro proyecto que tenía que ver, juntaba biomarcadores, era un tema de análisis de biomarcadores entre los asornos del espectro del autismo y la parálisis cerebral. Y luego entramos en otra fase directamente que fue desarrollar una serie de paneles de expertos dentro del marco de esta Dirección General de Salud. Y que terminó en una gran conferencia en el año 2010, a partir de una serie de líneas de trabajo que llevamos, donde se dieron una serie de normas y una serie de pautas que tendrían que ver con los asornos del espectro del autismo. En estas conferencias hubo dos previas, una que se celebró en subregionales, una en Hungría y Trampalma, Mallorca, y luego se celebró la final en Dublín. Y luego, más recientemente, se ha celebrado un tema de una ayuda a COS que ahora contaré. Entre medias voy a mencionar, dejo esto del Call for Tenders porque me viene bien para lo que voy a contar luego. El tema del COS, las ayudas COS dentro de la Unión Europea son ayudas realmente no puramente de investigación, sino son ayudas que lo que hacen es aglutinar grupos de trabajo en torno a un tema. Y el profesor Tony Charma, del King College of London, planteó la posibilidad de hacer uno sobre la detección temprana. Y ahí estuvimos contribuyendo, tanto el profesor Ricardo Canal como el profesor Joaquín Fuentes, nosotros también, desde el punto de vista de lo que era la detección temprana, porque habíamos estado trabajando durante mucho tiempo. De hecho, en la Universidad de Salamanca siguen trabajando. Nosotros en Madrid el estudio lo terminamos y lo paramos, estudio en el que participó Leticia, que trabaja aquí en Amitea. Y ese estudio lo tuvimos que parar por una serie de circunstancias. Bueno, no lo paramos, acabó y no lo continuamos. Pero en Salamanca sigue ese trabajo. Bueno, COS, básicamente se dividía en cuatro grupos, todos dedicados a la detección temprana. Uno era en poblaciones de niños a riesgo, otro la aplicación de nuevas tecnologías, otro ver cuál es el estado de la detección temprana en Europa y otro mecanismos de intervención precoz o intervención temprana. Básicamente, los objetivos eran crear una red multidisciplinar en el tema de los niños a riesgo, luego aplicar todos los conocimientos de la neurociencia cognitiva a la aplicación clínica, establecer este mapa de cómo estaban los temas de la detección temprana en Europa, que eso ha sido básicamente una de las tareas que hemos desarrollado en España, y luego promover también a la diseminación de buenas prácticas de detección e intervención. La ayuda COS ha finalizado, aunque sigue todavía el Grupo Unido, pero esto tiene importancia porque la ayuda COS ahora está integrado en lo próximo que les voy a contar. Lo próximo que les voy a contar tiene que ver con esta modalidad, los call for tender. Los call for tender son licitaciones, no son proyectos de investigación donde un investigador proponga algo y se lo aprueben o no se lo aprueben, sino el call for tender es algo que la comisión reclama y licita. Es decir, quiero que me hagan esto por este dinero y en este tiempo. El año pasado, en el 2013, hubo un call for tender limitado de un millón trescientos de presupuesto que nos presentamos y se declaró vacante. No voy a entrar en los detalles porque se declaró vacante, no se adjudicó a nadie, pero hubo un problema entre el Parlamento Europeo, creo que había sacado el dinero, la Decisión General de Salud, un tema de discrepancias. Eso se puede decir de viva voz, no se puede luego escribir, porque tampoco hay pruebas de ello más allá de lo que nos cuentan por otro lado. Pero, sin embargo, posteriormente el Parlamento Europeo siguió insistiendo y hizo dos acciones, que es juntar esa call for tender que se había quedado vacante con otra nueva call for tender en una sola, que se volvió a convocar y se volvió a convocar en un proyecto que hemos conseguido que se llama ASDU, que tiene que ver con las siglas en inglés de Trastornos del Espectro de Autismo en la Unión Europea. Bueno, en la segunda ocasión ya no nos han dejado vacante, ya hemos conseguido este proyecto. Este proyecto es martes haciante en términos de presupuesto, en términos de riesgos que asumimos, porque es una licitación, no es, como decía antes, un proyecto. Este básicamente fue el anuncio que tiene que ver con la fecha de comienzo del proyecto, en febrero, y estas son un poco las características. Este es el título del proyecto, Autismers Persons Disorders in the European Union, este es el acrónimo, va a durar 36 meses y esta es la financiación que tenemos. ¿Cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo? Al ser una financiación, bueno, es del Parlamento Europeo, pero gestionada de la Dirección General de Salud Pública, lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo de salud pública enfocado a tres ítems concreto, prevalencia, detección e intervención temprana, y luego también crear un marco de red europea para ver e evaluar cuál es la situación de los adultos y de los ancianos, de las personas adultas y ancianas con Trastorno del Espectro del Autismo. Por lo tanto, los pilares de todo este proyecto tienen que ver con medir la prevalencia, medir los costes sociales y económicos de los trastornos del espectro del autismo en Europa, ver cómo está la situación de la detección temprana, diagnóstico e intervención, toda la vida adulta, tratamientos, apoyos, etcétera, desarrollar políticas europeas y proponer esas políticas a la Comisión Europea para que luego lleguen a los Estados miembros y pasar a un sistema de información y evaluación del propio proyecto. Esta es la estructura del consorcio. Voy a entrar un poquito más en detalle en ellos. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos en este consorcio? Tenemos a nueve universidades, dos organizaciones europeas de autismo, la Autismo Europa y la NAS, la National Autistic Society, cuatro organizaciones de prestigio dentro de esta y tres centros de investigación. Tenemos experiencia en investigación de los TEA, todos los grupos. ¿Y por qué mencionaba el COS? Porque el COS está implicado aquí, mayor parte de los socios vienen de la ayuda a COS, o sea que el objetivo de la ayuda a COS europea que era crear un núcleo importante, ese núcleo importante está trabajando aquí, está su vicepresidente, Tony Charman, está su vicepresidente, su vicepresidente, Gerber Rogers, su presidente Tony Charman, incluidos en este proyecto. Tenemos países con mucho prestigio y con mucha experiencia en registros, lo que llamamos de base poblacional, como se llama Dinamarca y Finlandia. Tenemos países que ya han hecho algún estudio de prevalencia y tienen experiencia, y tenemos mucha experiencia en todo el tema de cribado y vida adulta. Hay uno de los objetivos que nos marcó la Comisión Europea, es que estuviéramos ligados al proyecto EUAIMS. El proyecto EUAIMS, ahora mismo, si nosotros tenemos dos millones de presupuesto, básicamente este proyecto ahora mismo está con 35 millones de presupuesto europeo. Reúne ahora mismo al mayor conglomerado de investigadores de autismo dentro del marco europeo y tiene muchos objetivos, pero su objetivo central es buscar tratamientos para el autismo. ¿Cuáles son nuestras líneas fundamentales? Nuestras líneas fundamentales tienen que ver con dos cosas. Una, con el sostener un sistema de red que permita monitorizar temas importantes de cara a lo que va a necesitar la Comisión Europea para hacer sus políticas sobre autismo y recomendar sus políticas para los Estados miembros, y reforzar la sostenibilidad de cosas que han venido trabajando, como es todo lo que tiene que ver con la detección temprana, la intervención temprana, que es el COS. Y nos apoyamos en dos cosas fundamentales, que ya se ve, tanto la declaración de las Naciones Unidas como la declaración reciente de la Asamblea Mundial de la Reacción Mundial de la Salud. Tenemos también compromisos con temas éticos, tanto del empoderamiento de estas personas y de sus organizaciones, respeto a la confidencialidad de los datos y a la comunicación y al consentimiento informado. Y a la hora de manejar los datos, todo esto va a ser con sistema de procedimientos, almacenamientos en base de sistemas de identificación que se llaman con privacidad y con aprobaciones de comité de ética. Tenemos otro paraguas que es importante, un paraguas que ha desarrollado lo que llaman los diez puntos más importantes recomendados del autismo que publicó Joaquín Fuentes, Joaquín Fuentes sabéis que está ligado a la Policlínica Ipúzcoa y con Gautena, desde muchos años, y publicó en la revista Autism, publicó esto lo que llaman los diez tips que me apoyan desde el punto de vista de reclamaciones de las personas con autismo, que está traducido ya, no sé si se creó, a cincuenta idiomas diferentes y también, por supuesto, está en español. Dando un repaso al proyecto, la primera actividad de trabajo tiene que ver con prevalencia y con termas de costes. En los termas de costes contamos con expertos en economía de la salud, como es Martín Nath. Martín Nath trabaja en la London School of Economics, que es el que más ha publicado sobre el coste del autismo en el Reino Unido, y también un trabajo que hicieron a nivel mundial. Vamos a centrar su metodología para el trabajo en Europa y con Pedro Serrano, que es un experto también en economía de la salud, que es un español que trabaja en el Servicio Canario de Salud. Desde el punto de vista de lo que es todo lo que tiene que ver con intervención, va a estar dirigido por el profesor Ricardo Canal, de la Universidad de Salamanca, pero Herbert Rogers va a estar dedicada a una parte importante que tiene que ver este área de trabajo, que es todo el diseño de cuáles son los biomarcadores que pueden ser útiles para el diagnóstico temprano en el mundo del autismo. Diana Sendel, que dirige todo el tema del trabajo con adultos, ha estado durante muchos años, toda su vida la ha desarrollado trabajando con los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, que si ahora veis, en el momento que preguntéis por prevalencia en Europa, sale Diana Sendel, porque todos los datos que tienen los CDC de los Estados Unidos han sido producidos por ellas, también por su equipo, pero producidos por ellos. Diana Sendel ahora está viviendo en la Universidad de Arjus, en Dinamarca, que es el registro de personas con trastornos del espeso del autismo más antiguo que existe en el mundo, que tiene más de 9.000 casos registrados y que tiene una información fantástica, que es el que nos está dando información de qué está pasando con la prevalencia, cuáles son las causas del crecimiento de la prevalencia, etc. Pero que tienen también que dar el giro a temas tan importantes como es el manejo de las comorbilidades en la vida adulta, las acciones de mejora del diagnóstico y los cuidados por diagnóstico, la gestión de la transición de la vida del niño y del adolescente a la vida adulta y las necesidades del anciano con autismo. Teníamos que, por exigencia, no quiero que perdáis de vista que esto no es una cosa que nosotros nos hemos inventado y que lo hayamos puesto así. Si lo hubiéramos inventado, probablemente lo hubiéramos hecho de otra manera, porque es un proyecto con bastantes restricciones desde el punto de vista presupuestario y de tiempo. Pero la Comisión Europea nos dijo que tiene que haber un área de trabajo para el desarrollo de políticas. Tenéis que proporrernos políticas al final del proyecto. Y la primera idea y la decisión que tuve fue que las políticas las tienen que hacer las organizaciones de pacientes. Por eso llamamos a Autismo Europa, a la puerta de Autismo Europa, y le dijimos encárgate del área de trabajo del desarrollo de políticas. No la vamos a hacer los científicos, no la vamos a hacer los investigadores, la hacéis vosotros, con nuestros datos, con nuestro apoyo, con nuestra asesoría y otras asesorías, pero con el consenso de las organizaciones. Cuando llegó la época de trabajar en cómo vamos a diseminar, hicimos lo mismo. ¿A quién le vamos a encargar la diseminación? A las organizaciones de pacientes. No la vamos a hacer nosotros, la vamos a hacer colaborando. En este paquete de trabajo colaboro yo con la NAS, no solamente lo llevan ellos a cabo, porque yo soy el responsable de la página web y de todo el proyecto, pero estamos trabajando en este tema. La página web ya está, no os doy todavía las señas, porque aunque está online, pero estamos todavía haciendo muchos arreglos y no está todavía para verla. Lo que pasa es que la tenemos online para poder trabajar a nivel europeo. Va a haber también por exigencia de la Comisión Europea dos conferencias europeas. Una conferencia en septiembre del 2016 en Edimburgo, porque allí coincide la reunión anual de Autismo Europa y entonces vamos a aprovechar el impulso de la reunión anual de Autismo Europa para hacer allí la conferencia de Edimburgo. Y luego vamos a hacer la conferencia final del proyecto, donde presentaremos todos los resultados, espero que resultados importantes, en Madrid en el año 2017. Este área de trabajo simplemente es una persona que se encarga de evaluarnos a nosotros dentro del proyecto y de controlarnos, marcarnos hitos, marcarnos indicadores de trabajo, criterios de satisfacción, etcétera. Y hay otro área de trabajo que es importante, que tiene que ver con la colaboración de este proyecto, como yo digo, de 35 millones de euros, que dirige el propio Tony Charman, porque Tony Charman es el responsable de esta red clínica que tiene EUEMS incluida dentro de su proyecto. O sea, que ya no solamente contamos con nuestras fuerzas, sino que contamos con muchas más fuerzas asociadas. Y bueno, luego me tocaba a mí coordinar y organizar todo este tema. Voy a contaros dos pinceladas de algunos de los paquetes de trabajo que son importantes. Uno es el tema de prevalencia. Las exigencias es que tenemos que medir la prevalencia en 12 países europeos diferentes y tenemos que hacerlo en un tiempo récord. Por lo tanto, hay un tema importante, aparte de medir los costes y medir también la carga social en términos de Dalis, etcétera. Los países que colaboran en el estudio de prevalencia no son todos. En el Reino Unido no está pintado aquí, porque el Reino Unido colabora en otras áreas, pero no colabora en el estudio de prevalencia. A Bélgica le pasa lo mismo. Pero, básicamente, la mayoría de los socios están colaborando en el estudio de prevalencia. Y tenemos el procedimiento que hemos diseñado y que hemos aprobado. Tiene tres etapas. Uno, la fase de reclutamiento general de todas las estructuras. Otro, la confirmación diagnóstica de los casos que se detecten. Y otro, la comunicación del diagnóstico a las nuevas familias que tengan que recibir esta información. Hay una primera fase que tiene que ver con toda la estructuración del acceso a la información, al acceso a las organizaciones, a los contaré. Hemos estimado que tendremos que reclutar en cada país entre 8 y 10.000 personas, cribar de alguna manera entre 8 y 10.000 personas. Y para ello tomamos de base los colegios y las unidades específicas de autismo y también las organizaciones y los servicios, dependiendo de los países. No todo el mundo está organizado igual. Los servicios que se prestan a las organizaciones de padres. Sabéis que las personas con autismo pueden estar en diferentes sitios. Pero, bueno, es un poco... Por eso tenemos que estar tocando todas las áreas. El sitio donde vamos a ver las áreas, las edades donde vamos a medir la prevalencia es entre 7 y 9 años. Porque es donde el pico, la gente de los estudios del CEC, demostraron que a la edad de 8 años era donde estaba el pico de prevalencia. Porque si lo medíamos antes, como nos pasa a nosotros en los estudios de cribado, entre 24 y 36 meses, como mucho, no pillamos a todos los casos. Si nos vamos más allá, ya probablemente nos hemos dejado algo importante a la hora de medir. Y también para homologarnos con otros países hemos cogido 7 y 9, porque así cogemos también la edad de 8 y nos podemos comparar qué pasa con otros países como Estados Unidos, que lleva muchos años haciendo este tipo de cosas. La calidad diagnóstica la tenemos garantizada con herramientas probadas. No dejamos que no se hagan otro tipo de herramientas. Y, bueno, también hay una fase que está en plan recomendación. Al principio quisimos incluirla, pero veíamos que el proyecto no podía llegar a ser muy estricto en términos de recomendaciones. En los casos nuevos, investigar mucho más sobre ellos, más allá de tener la información preliminar y dejar como recomendado a los pediatras, a los neuropediatras y a los psicólogos que estén detrás de estas personas, que hagan una serie de cosas, aunque el proyecto no se vea beneficiado directamente en el tiempo del proyecto, probablemente a más largo plazo sí. Bueno, esto es un esquema, quizá voy a pasar a... Bueno, este esquema lo que pretende es... Como decía, hay tres fases de prevalencia. Vamos a batir un área geográfica entera, va a ser toda la provincia de Valladolid, y no sabemos si también Salamanca o Zamora, y vamos a batir todos los colegios de educación normal, de educación especial. También vamos a recurrir a los sistemas de información social, los sistemas de información en salud, hospitales, etcétera, y las organizaciones de padres que están en ese área. Desde el punto de vista de la epidemiología, necesitamos circunscribir muy bien el área. Vamos a... Ahí tenemos más de 30.000 niños, no sabemos todavía los tiempos que vamos a marcar. Estamos en la fase de tener todas las autorizaciones pertinentes para trabajar en ese tema. El problema de los colegios es que cada país se organiza de una manera, pero nosotros el año escolar empieza en septiembre. Si íbamos a los colegios ahora, los cursos están acabando, los profesores... El rango de siete o nueve años ahora no va a ser el mismo rango de siete o nueve años un poco más adelante. Hemos preferido dejar todo lo... Hacer todos los preparativos previos y empezar con el nuevo curso escolar, ir al nuevo curso escolar. Primero, cuando empiece el curso escolar y las clases se hayan organizado, hacerles una visita para luego, a partir de diciembre o enero, donde los profesores ya conocen a los alumnos, poder entrar un poco de lleno ya en lo que es el estudio de campo y estirarnos la mayor parte del año 2016 haciendo el estudio de campo y recolectando y pasando por programas de cribado, identificando a través de los profesores, etcétera, qué es lo que está pasando. Y todo básicamente luego ya con una confirmación diagnóstica en otros centros, siguiendo un modelo que hemos hecho en el cribado. Desde el punto de vista del paquete 2, solamente voy a mencionar que vamos a utilizar, y esto va a ser una tónica para todos, estudios cualitativos, estudios cuantitativos y estudios de recogida sistemática de información dentro del estudio de prevalencia, pero básicamente, por ejemplo, los grupos focales ya están diseñados, ya están empezando a diseñarse para España y también en otros países y ya están empezando a trabajar, así como en prevalencia vamos con otro ritmo, pero este trabajo ya se está haciendo. Y, bueno, esto lo voy a dejar. Y desde el punto de vista del paquete 4, sí me interesa mucho especificar que es un paquete crucial. O sea, hay como tres áreas de trabajo que son muy técnicas, una que se dedica a la vida adulta, otra que se dedica a los niños y otra que se dedica a medir prevalencia y costes, pero realmente toda esa información se tiene que configurar en políticas. Si no se configura en políticas, tener datos no tiene ningún sentido. Bueno, estos son los métodos que van a seguir desde el paquete 4, el grupo de Autismo Europa, pero básicamente eso ahora mismo son detalles que no tienen. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando dentro de este proyecto y qué es lo que esperamos de la colaboración de organizaciones y de profesionales? Vamos a tener que utilizar varias encuestas, encuestas que serán online, como la que contaban antes del CiberSAN, desarrollo de grupos focales para algunas cosas, información sobre situación clínica y situación médica de personas con TEA y servicios, información sobre servicios y acompañamiento en ciertas acciones cuando nos acerquemos a los colegios, nos acerquemos a los servicios y a las autoridades, pues ver que las organizaciones están de nuestro lado y no están en contra nuestra a la hora de poder pedir autorización a una consejería o pedir autorización en otros sitios. Básicamente, eso es a nivel de toda Europa, nosotros en España esa parte la tenemos garantizada, aunque ha habido elecciones, ha habido un poco así de convulsión en la comunidad de Castilla y León, pero bueno, parece que eso no va a alterar el apoyo de la consejería. Luego, evidentemente, recopilaremos los datos y haremos un marco colaborativo futuro para el desarrollo de los datos. Una parte importante es el tema de la detección, que me parece importante contarlo aquí, de cómo está la situación de la detección. Básicamente, sabéis que hace muchos años se inició un programa en paralelo entre la Universidad de Salamanca utilizando como el teatro de operaciones la provincia de Salamanca y Zamora y nosotros aquí en el Área 1 de Madrid empezamos programas paralelos de detección temprana utilizando el M-Chat a través de 18 o 24 meses. Bueno, esto ha evolucionado, nosotros terminamos el proyecto con tres años e hicimos nuestra publicación, colaboramos en nuestra publicación y paramos por una serie de razones de que no veíamos, nos encontramos, nos enfrentamos a un problema que era muy serio y es que terminamos nosotros de hacer un diagnóstico temprano, habíamos tenido un cierto nivel de éxito en implantar eso en un área geográfica, en un área sanitaria, pero luego ni los centros de atención temprana ni los servicios recibían a esos niños hasta un año después. No tenía mucho sentido que nosotros estuviéramos diagnosticando tempranamente para luego dejar a las familias sin nada que les pudiera atender. Hablamos con la consejería, no estuvieron muy receptivos y dijimos, en ese momento paramos el estudio porque no es ético proporcionar un diagnóstico sin poder luego facilitar un mecanismo de intervención a estas familias. Aunque estuvimos buscando posibilidades, aquello no pudo ser. En Salamanca, esta mora era diferente, siguieron, y bueno, el esquema es muy complejo, se basa en la consulta del pediatra, se basa tanto en la edad de la vacunación, 18 meses, de la triple vírica, como en el tema del programa del niño sano a los 24 meses, aprovechando esas dos visitas, digamos, pseudo obligatorias, la enfermera reparte el MCHA durante esta consulta a las familias cuando van con el niño y luego lo que ha hecho, en Salamanca ha habido una progresión de toda la actividad, se ha desarrollado un programa informático que básicamente actúa, bueno, esto simplemente el esquema no tiene interés ahora, porque tiene muchas flechas, estaba animado, se ha desarrollado un programa informático de tal manera que ahora en paralelo se llevan los dos mecanismos, directamente el programa informático o directamente el tema de la hoja que se entrega a las familias y se lo rellenan. La hoja siempre se entrega, lo que pasa es que el programa informático se autochequea a sí mismo y el pediatra es capaz de ver dónde está fallando, las respuestas que falla y es capaz de volver a escrutar si esas preguntas están falladas por un error al rellenar o es que el niño está realmente fallando en ese tipo de preguntas. El otro esquema requiere que el papel rellenado vaya a un servicio central con profesionales que conocen el diagnóstico de TEA, evalúen, llamen otra vez a la madre y hagan lo mismo que hace el pediatra. Lo que se ha conseguido es ganar tiempo. Y hemos dado otro paso, hemos dado el paso de, además de utilizar el M-CHAN normal, ahora estamos utilizando el M-CHTR que acaba de ser validado en Estados Unidos por Diana Robbins. Y la estructura, con el M-CHAN normal llevamos más de 15.000 niños evaluados en Salamanca y Zamora, pero con el M-CHTR ya vamos por 2.000 y estamos encontrando que encontramos menos falsos negativos, o sea, que se nos escapan menos casos y diagnosticamos más casos proporcionalmente que con el M-CHAN normal. Con lo cual, parece que el trabajo que hizo la doctora Diana Robbins es un trabajo bueno en el sentido de reducir el número de preguntas de los ítems que incluye el M-CHAN, por lo tanto, reduce los tiempos y favorece mucho el trabajo. El registro. El registro de EDA se acaba de implantar hace poco tiempo en el Instituto de Usar los Codos Terceros, pero es un trabajo que lleva años. De hecho, es una ambición que teníamos del grupo GTEA, pero nunca tuvimos las posibilidades. De hecho, estuvimos a punto también, antes de llegar a la crisis económica de tener una subvención de la caja de Madero, que era la fundación de la caja de Madero en ese momento. Luego vino la crisis y todo se nos paró. Entonces, aquello se paró, pero nosotros seguimos haciendo todo el desarrollo y ahora, básicamente, ya lo hemos podido implantar. El registro de ETA, básicamente, ya tiene su declaración en la Agencia de Protección de Datos y, básicamente, se basa en una estructura que, inicialmente, tiene una base de datos dentro muy compleja, pero que hemos visto que va a ser muy compleja a rellenarla y lo que hemos hecho es reducirlo y simplificarla para poder avanzar más rápidamente. Esa fase inicial que estamos haciendo incluye un cuestionario que tiene dos hojas, una hoja por las dos caras que rellenan los padres y otra hoja que rellenan los profesionales. Y, en teoría, lo que pasa es que esto no está funcionando perfectamente, deben firmar cruzadamente. Los profesionales, de alguna manera, certifican que hay cosas que dicen los padres que es verdad y los padres certifican que hay cosas que dicen los profesionales que son verdad. A veces, eso tiene problemas de logística, de cuándo ves al profesional, cuándo firman los padres, cuando están los padres en la consulta no eres capaz de tener el cuestionario del profesional y nos está llevando problemas, pero pensamos seguir con esto porque pensamos que es un tema que interesa. Ahora mismo lo estamos trabajando en plan piloto entre la Universidad de Salamanca, el grupo de Gautena y el propio Carlos III con los casos que nosotros teníamos de los estudios y pensamos abrirlo al público. De hecho, el año pasado hicimos una reunión donde estuvieron todas las organizaciones presentes, incluido FEAS, Autismo Europa, la Confederación de Autismo Europa, estuvo también Autismo Madrid, estuvo FESPAO, estuvo Ausperger España, estuvieron todos y básicamente la intención es abrirlo. Lo que pasa es que antes de abrirlo queremos estar seguros de que todo está funcionando bien y que la dinámica funcione bien. Vamos a coger niños de momento, niños que estén diagnosticados recientemente, no más de dos, tres años desde el diagnóstico. De momento, no quiere decir que el registro se limite a esto, sino queremos tener datos de casos que realmente de personas que estén bien diagnosticadas, que hayan utilizado instrumentos técnicamente más modernos, que validen el diagnóstico y que realmente nos puedan permitir seguir adelante con un registro que permita hacer cobertura y permita investigar a todo el mundo. El registro no es para que investiguemos nosotros, el registro es para que investigue todo el que tenga acceso una vez que se pueda terminar. Como conclusiones en estos dos temas, desde el punto de vista del proyecto europeo, yo creo que es una oportunidad, una oportunidad que desde el punto de vista personal creerme que no es ningún beneficio porque es un proyecto muy complicado dirigir a... Somos 20 países, no, no, no somos 20 países, somos 14 países, pero 20 socios diferentes con poco dinero, con mucho tiempo, con muy poco tiempo y que vamos a tener que presionar mucho, que vamos a tener que estar tirando mucho de ellos, pero es verdad que es una oportunidad para España de poder demostrar que somos capaces de hacer algo y de tirar algo en Europa que pueda consolidar algo tan importante como son las políticas sobre la salud de las personas con trastorno del espectro del autismo en España y en el resto de los países. Por lo tanto, la información va a ser básica, necesitamos información, necesitamos monitorizar esa información y establecer métodos que sean de futuro, terminar concluyendo diciendo que si queremos medir la prevalencia hay que hacerlo de esta manera y no de esta otra porque esta otra vez es más costosa y no nos lleva a los mismos resultados. Vamos a desarrollar guías para la vida adulta y para la vida anciana y también para problemas de intervención y también todo el tema de biomarcadores y por supuesto vamos a desarrollar esas políticas. Y con respecto al RTEA, RTEA nos va a permitir muchas cosas en el futuro. Ahora acaba de nacer el niño y como tal que acaba de nacer básicamente tenemos que ir con cuidado porque todos sabemos que cuando los niños si los maltratamos de pequeño realmente el desarrollo, no solamente el neurodesarrollo sino cualquier desarrollo se puede ver afectado. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Cuidarlo significa medir bien realmente el esfuerzo que estamos pidiendo a las familias y a los profesionales para poder meter los datos, tener muy clara la transparencia de la colaboración, tener muy claro que el registro no es para nosotros, es para el mundo del autismo y para que se investigue mejor, se puedan establecer mejores redes de colaboración y se puedan establecer acciones conjuntas de futuro como esta mañana también nos contaban. Básicamente esto era lo que les voy a contar, esto es la foto de todo el proyecto europeo, toda la gente del proyecto europeo en su reunión de Bruselas del Merefebrero. Daros las gracias por haberme invitado y espero que me haya ajustado al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu gran explicación de este nuevo proyecto que nos llena de esperanza porque realmente desde las organizaciones, desde las familias que representamos, nos parecía básico conocer esta información específica de cuántas personas con autismo, cómo se están haciendo su detección y sobre todo la parte final que va a llegar a este punto que es mejorar la investigación y crear servicios más adecuados y que mejoren la calidad de vida y de una forma planificada y coherente. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y ahora creo que tenemos que pasar al turno de preguntas para que le podamos hacer llegar al doctor Posada las preocupaciones o inquietudes que nos hayan surgido de su presentación. ¿Cómo pensáis que se puede articular todos estos datos a nivel, digamos, más científicos o técnicos con que se pueda de alguna manera enlazar con las políticas que van a determinar y dar respuesta a esa situación? Bueno, te quiero poner en un aprieto. No, 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 la pregunta es perfectamente pertinente. El mundo de la Unión Europea es un mundo complicado, pero es un mundo que al final tiene su efecto en los Estados miembros, que es lo que importa, porque los ciudadanos vivimos en la Unión Europea en teoría, en la práctica vivimos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en nuestro barrio. Y las políticas tienen que llegar hasta allá abajo. Evidentemente, a nivel de la política nacional o la política autonómica, hay veces que hay cosas que no sabemos por qué no se consolidan, pero cuando Europa da pasos, las cosas empiezan a consolidar de otra manera. Y esa experiencia la tenemos mucho en enfermedades raras y yo creo que en el autismo hubo un momento que se quiso hacer el mismo recorrido con la misma experiencia y seguir en paralelo a lo que pasaba con enfermedades raras y hubo, desgraciadamente, una directora general que llegó a la salud pública de la Unión Europea y dijo que el autismo no era prioritario y se lo cargó. Gracias al Parlamento se ha podido recuperar esta supuesta prioridad y lo que tenemos que hacer ahora es no fallar para que venga la política europea y empuja a las políticas autonómicas y nacionales. que ya tenemos un respaldo importante, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Pues voy a dar paso que es mi deber a las preguntas del público que ya me están llegando aquí. ¿Una familia puede pedir a su pediatra que le pase el M-Chat a su hijo en la Comunidad de Madrid? Poder se puede. Otra cosa, si el pediatra sabe lo que es el M-Chat, si lo tiene a mano, a mano lo puede tener, pero bueno. Hombre, la idea que nosotros tendríamos es que tarde o temprano los modelos de detección temprana que están haciendo en Salamanca y Zamora no es para que se queden en Salamanca y Zamora. De hecho, la Consejería de Castilla y León ya tenía un programa o tenía un programa, imagino que se irán con él de extenderlo a Valladolid y seguir extendiéndolo a toda la comunidad. Pero ahí sois unos privilegiados, ¿eh? Son. Bueno, bueno, son. Yo vivo en Madrid. Son. No, evidentemente, Madrid es otra cosa. Madrid somos muchos millones de personas y cuesta mucho más trabajo, pero tarde o temprano algún sistema habría que poner. A lo mejor no es exactamente el mismo que es muy sofisticado, el sistema que se llega en Salamanca y Zamora, pero el M-Chat, yo creo que se puede hacer una implantación a través de los pediatras sin mucha complejidad. El problema es qué hay detrás del pediatra, porque que el M-Chat lo tenga el pediatra a mano y lo pase es sencillo. El problema es qué hay detrás del pediatra. Si no hay sistemas de evaluación que no tengan demora diagnóstica, no estamos cumpliendo el objetivo de la detección temprana. Por eso tiene que ir todo encadenado. Vale. Bueno, ya la gente se ha animado un montón, ¿eh? ¿Cómo se va a realizar el registro de los adultos? En principio, no vamos a hacer ningún registro de adultos. Vamos a empezar por los niños recién diagnosticados. El problema que tienen los adultos a la hora del diagnóstico, que es lo que más nos importa en estos momentos, es que muchos de estos diagnósticos no están hechos con técnicas o métodos actuales. Entonces, ir a sus historias clínicas, ir a la información que ellos tienen grabada, es muy complejo en muchas circunstancias. No es que nos estemos olvidando de los adultos en estos momentos, es que al adulto nos tenemos que aproximar de otra manera, nos podemos aproximar vía registro en estos momentos. Pero es verdad que también la Confederación Autismo España, con la cual espero que colaboremos próximamente, va a montar un sistema de información que quiere coger también la vida adulto, con lo cual, va a haber puentes de colaboración y cada uno vamos a poder cumplir un objetivo que son paralelos, pero al final llevan al mismo sitio. Vale. Bueno, las asociaciones de Autismo de Madrid nos tenéis a vuestra disposición. La Federación Autismo Madrid encantada con el tema de los adultos también. Muchas gracias. ¿En los colegios se hará un screening entre todos los alumnos o en aquellos que los identifique el profesorado? Y si es así, ¿qué tipo de información, formación, recibirán estos para poder detectar los niños en riesgo, entre comillas? Vamos a ver, los niños van a ser todos los de siete o nueve años de los colegios que se han determinado por el área geográfica. Vamos a utilizar diferentes metodologías, una de ellas es utilizar el ASSQ a todos los padres, otra de ellas es utilizar una dinámica que se llama el Teacher Nomination, o sea, la nominación por parte del profesor con un esquema concreto de preguntas y además tiene que designar al menos cuatro niños por aula, no puede designar uno o cero o decir, aquí no hay ninguno que cumpla esas características, tiene que obligatoriamente designar por lo menos cuatro y de todo eso tenemos procesos de validación utilizando el ASSQ y luego evidentemente si pasan ya esas barreras ya irían a la DR y a la 2. Claro. ¿Cómo hacer para que las familias puedan llegar a informarse y participar en este esperanzador proyecto? Me gustaría poder orientarles. Básicamente, la manera de participar es a través de las organizaciones, Federación Autismo de Madrid, Confederación Autismo de España o cualquier otra organización que trabaje en el mundo del autismo en este ámbito. No va a haber restricciones. Las encuestas vamos a mandarlas a las organizaciones de pacientes, los diferentes tipos de cuestionarios que haya, con lo cual la participación ahí va a ser importante. La participación en los grupos focales estamos esperando un poco la iniciativa de la Confederación Autismo de España para construir el grupo focal de España para este proyecto. O sea, yo creo que el mejor cauce no es a título individual, por lo menos para lo que es el proyecto europeo. Otra cosa es el tema del registro, el tema del registro a partir de que lo abramos en octubre evidentemente podemos recibir cualquier interés por parte de los padres y atenderemos ese interés. Bueno, el interés desde luego ya lo ha suscitado porque esta pregunta va un poco en esa línea de colaboración. ¿Cuál podría ser el papel de una entidad como Autismo Madrid en la creación de ese censo de TEA? Perdón, ¿cuál? ¿Cuál podría ser el papel de una entidad como Autismo Madrid en la creación de ese censo de TEA? No la he puesto yo, Ya, bueno. Bueno, evidentemente todas las organizaciones están invitadas a esta participación y evidentemente en estos primeros pasos con los criterios que he dicho, no son restrictivos en el sentido de no queremos este tipo de persona es si este otro tipo de persona no estamos discriminando sino simplemente asegurando que la información que vamos a coleccionar a partir de un momento dado el día de mañana podamos mirar para atrás y saber que es una buena información y que tiene calidad porque si nos liamos a apuntar a todas las personas que supuestamente tengan un diario de un estético de trastorno del espectro del autismo podremos mañana mismo tener 7.000 casos pero no podemos comparar con lo que hace Dinamarca que tiene una calidad de los 9.000 casos que tiene de muchos años desde los años 80 y necesitamos nivel de calidad no podemos ahora mismo por si no la información no es válida esa es la clave pero la participación estará abierta y estará abierta a una serie de condiciones y a través de la organización repito la organización va a ser la que va a poder dar causa a este censo nos queda claro la última ¿por qué no se pasa a manera de prevención el M-CHAT en los centros de salud? los pediatras dicen que no tienen tiempo o que nadie se lo ha dicho las dos cosas pueden ser verdad el que no tienen tiempo hemos demostrado en Salamanca y Zamora que no están así hay tiempo porque básicamente el M-CHAT se lo da rellenado en la familia o en todo caso hay una aplicación que lo hace desde el punto de vista de que no lo conocen es verdad es muy difícil llegar a todos los pediatras hemos predicado como yo digo a veces en organizaciones de pediatras en congresos etcétera pero es muy difícil llegar a todos ellos desde el punto de vista práctico para cualquier actividad que se haga en Madrid de impulsar un programa hay que tener en cuenta que no es cuestión de utilizar el M-CHAT insisto el M-CHAT no puede ir solo el M-CHAT tiene que ir asociado a un programa que controle todos los niños que fallan el M-CHAT porque si hacemos que todos los pediatras de Madrid rellenen el M-CHAT mañana nos vamos a encontrar como le pasó a Andalucía Andalucía no pasó el M-CHAT pasó el CHAT 23 y se encontró el CHAT digo el CHAT 23 el CHAT y se encontró con que de repente tenían 20 y tantos mil casos fallando el CHAT 23 que era muy sensible y poco específico y no supieron que hacer con ello por hacer una medida improcedente entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas porque ya digo no es utilizar el M-CHAT por los pediatras sino utilizarlo y saber que pasa después con todas estas personas que el pediatra señala todo el procedimiento bueno pues tenemos que decir que muchísimas gracias y que hemos agotado el tiempo ¿vale? gracias gracias aplausos aplausos aplausos